El día de hoy las organizaciones sociales denuncian que alrededor de 500 policías han reprimido a los manifestantes en el punto de bloqueo de Pirque para Otania. Están criticando el actuar del gobierno, han dejado claro que no van a parar de bloquear en este sector y le han pedido al comando policial de Deje puede estar reprimiendo a la población de este sector. Ahora, hoy denuncia que el gobierno solo se ha dedicado a equipar a la policía. Anunciaron que no van a retroceder y sí o sí van a tomar este sector de Pirque para Otani. María Eugenia Ledesma ha denunciado que el gobierno nunca quiso dialogar con la población. También Humberto Claro mencionó que las bases no se van a mover de este sector. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todo el país. Estamos acá en Pirque para Otani, en la carretera Cochabamba-Oruro. Ahí en este momento las organizaciones sociales se concentraron acá para comenzar con el bloqueo nacional de caminos. Pero, sin embargo, hay un contingente policial que resguarda el tramo carretero. Hay como unos 30 patrulleros y los efectivos están al borde de la carretera. Mientras tanto, en este preciso momento, la carretera continúa transitable porque la policía boliviana está resguardando este tramo. Mientras que las organizaciones sociales tienen sus pronunciamientos respecto a la situación de lo que está ocurriendo en este momento, quien es Javier León, miembro de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Vamos a escuchar en este momento. Mientras la gente se estaba apostando sobre la carretera para tomar la vía de manera pacífica, hemos recibido en respuesta una bruta. Estamos en horas de la madrugada, de noche. Acá hay gente mayor, hay mujeres, hay niños. Entonces, pero desde acá queremos mandarle un mensaje claro. El actuar de la policía, lo único que ha generado es la indignación mayor de nuestras bases. Y hoy por hoy, a medida que van pasando los minutos, nuestra gente se sigue sumando. El bloqueo va a ser contundente. Nos van reportando a nivel nacional que ya hemos instalado varios puntos de bloqueo. Como Cochabamba mismo, ya tenemos varios puntos de bloqueo establecidos. Y esta no va a ser la excepción. Más allá de que la policía quiera seguir reprimiéndonos, queremos decirle de manera clara, el pueblo no se va a arrodillar ante estos sinvergüenzas. Pueden tener toneladas de gases, pero esos datos se les va a acabar. Pero la fuerza de la gente jamás se va a acabar y nunca vamos a retroceder. Por eso es que ahora mismo instamos a quienes están al mando de la policía que dejen de deprimir al pueblo boliviano. Porque lo único que van a conseguir es indignación y una convocatoria masiva. Y ojo, la historia nos lo ha dicho, que con las luchas sociales siempre hemos conseguido nuestras reivindicaciones. Estamos hartos de este gobierno que por su incapacidad de poder resolver temas económicos, hoy a qué va justamente a eso, a intentar deprimir al pueblo boliviano. Que solucione problemas económicos es increíble. No hay azos, no hay azúcar, no hay aceite, no hay productos de primera necesidad en nuestra canasta familiar. Pero eso sí, este gobierno sigue invirtiendo dinero, equipando a la policía para deprimir al pueblo boliviano. Pero desde acá queremos hacer ese llamado a nuestros hermanos, estamos con los distintos sectores sociales, no importa. Sí, pero no nos vamos a mover de acá, no vamos a retroceder. Sí vamos a tomar la casetera, porque estamos reclamando un justo derecho. Porque no es posible que no tengamos más nada que llevar a nuestras casas. Hoy por hoy, el arroz, el azúcar, cuesta más del 50, ha subido en 200, 300%. Si antes comprábamos el quintal con 150, 200, ahora ni con 500 bolivianos conseguimos, ¿no? Entonces, desde acá, nuevamente decimos, no vamos a retroceder ni un milímetro. Muchas gracias. ¿Cuánta cantidad de gente hay en esta manifestación? Acá, ahorita estamos concentrados, más de 3 mil personas. Ojo, la policía está con un contingente más de 500. No importa que nos sigan gasificando, que sigan deprimiendo al pueblo boliviano. En algún momento, también vamos a responder. Muchas gracias. Perfecto, son las declaraciones de Javier León, quien es miembro de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CESUD-CB. Vamos a escuchar también, acá está Doña María Eugenia Lerizma. Doña María, ¿cómo está? Buenos días. El país está atento sobre la medida de presión. ¿Y cuál es la posición de las organizaciones acá en Pirque? Bueno, muy buenos días. Esta mañana, en Parotán y Pirque, ya hemos desayunado. Realmente indigna como este gobierno se ha preparado. Al pueblo boliviano. Es más, con gasificar quieren callar nuestras voces para que podamos hablar con libertad de expresión, aún sabiendo que el país vive una crisis económica, aún que el país vive desabastecimiento de combustible y escasez de dólar. Y siguen los precios y este gobierno traidor de Lucho Arce solo mira del palco y no hace nada para revertir esta crisis que vivimos en Bolivia. Realmente indignante, realmente indigna. Por eso es que las bases están saliendo a las calles. Y bien sabemos, desde la marcha pacífica, que hemos llegado el 23 de septiembre, tenemos un pliego petitorio que al gobierno le hemos pedido diálogo, pero el gobierno se echa a los sordos. No nos ha escuchado. Es por eso que hoy las bases, las organizaciones sociales de Bolivia, están saliendo a un bloqueo de caminos. Pero como vemos, el gobierno no quiere que nosotros hagamos un bloqueo. Pero si no quiere que hagamos bloqueo, ¿por qué no resuelve esta crisis económica? ¿Por qué no nos ha convocado a un diálogo? Realmente indignante, pero sin duda alguna queremos decir desde acá, como decía el hermano que me antecedía, de verdad, que cuanto más nos atropellen, el pueblo va a reaccionar. Si de nuestras manos sale el control, nosotros no vamos a ser responsables. Eso queremos dejar en claro a este gobierno de Lucho Arce Traidor, porque verdaderamente nosotros estamos pacíficamente para tomar el bloqueo nacional de caminos. También está dentro de la Constitución, estamos dentro de nuestros derechos que debemos manifestar de esa forma, con medidas de presión, porque ya que no nos escucha, se hace a los sordos, realmente no le interesa cómo estamos viviendo el país, el pueblo boliviano. Estamos viviendo en condiciones muy precarias, ya no alcanzamos ni para comprar alimento. Y peor, todavía nuestros hermanos que viven de alquiler en las ciudades, realmente es muy triste la realidad. Por eso estamos en las calles, luchando siempre, las organizaciones sociales luchamos para buscar la reivindicación de todo el pueblo boliviano. En ese sentido nos encontramos en Parrotán y Pirque, todavía faltan las organizaciones sociales que se sumen, pues aquí todavía estamos esperando también, pero queremos decir, no vamos a retroceder. Realmente nosotros hemos venido a bloquear y lo vamos a hacer. ¿Ha habido algún acercamiento con el comandante de la policía? Bueno, con mi persona no, tal vez con alguien, pero creo que no, porque en la anterior sí se acercaron, pero ahora no. Entonces creo que hay instrucciones netamente para que nos puedan a los movimientos indígenas campesinos de Bolivia. ¿Qué va a pasar si en caso no les deja bloquear a la policía? No, aquí nos vamos a quedar hasta lograr el objetivo, así sea un mes nos vamos a quedar, porque no solo somos el trópico de Cochabamba, por eso como bien decimos, cuanto más nos ayudamos, el gobierno, entonces nuestras bases despertarán y ahí no vamos a ser responsables los dirigentes. Eso queremos dejar en claro, ¿no? Porque verdaderamente pareciera que ellos piensan que solo somos estas personas que aquí estamos, pero en realidad no es así, ¿no? Entonces queremos decir, si el pueblo es despierta, nosotros no vamos a tener la culpa. Muchas gracias, ahí está la palabra. ¿Qué es la organización social? ¡Sí! Bueno, son las declaraciones de las organizaciones acá en Pirque Parotani, todavía no se ha cerrado la vía, esto es el panorama que los compartimos, están concentrados a unos 50 metros aproximadamente de la plataforma o de la capa asfáltica a distancia, entrada hacia Pirque, que ya recibieron una gasificación, sin embargo vamos a aproximarnos a ver si nosotros podemos llegar a este punto para conocer también la versión acá. Hay efectivos del orden resguardando la carretera y también los manifestantes se aproximaron cerca a unos 30 metros aproximadamente donde están los efectivos. ¿Cómo está? Acá también está Humberto. Buenos días. Acullicando la coca, esperando. ¿Qué pasó? Sí, bueno, estamos aquí todavía haciendo el avance, el aguante a la cobardía del señor del Castillo, la señora Sonia, o el señor Sonia, no sé, pues es que todo el contingente policial de Cochama se ha entreído porque saben que Parotani va a paralizar el país, pero las bases no se van a mover de aquí, los gases tienen límite, pero el coraje, la lucha del pueblo, el hambre, eso sí que no tiene límite, eso va a tener un alto al gobierno traidor de Luis Arce Catacora, que sepan los policías que no están en... a un grupo de personas si no están en... al pueblo boliviano, a las bases sociales que hoy día sufren hambre, que hoy día no hay diésel, que hoy día el hermano campesino no sabe qué semilla o cómo va a poner a la tierra, porque lamentablemente el gobierno traidor de Luis Arce Catacora nos ha cortado todo eso. Entonces, y frente al hambre, frente a la escasez, frente a la subida de precios, ¿qué le queda al pueblo? Movilizarse, movilizarse, movilizarse. El gas se va a terminar, compañeros, policías, pero la sed, el hambre del pueblo, eso no se va a terminar, por lo tanto, piénsenlo muy bien. Nosotros estamos haciendo un bloqueo pacífico. Van a seguir llegando más hermanos campesinos. Entonces, han hecho... Es verdad, pero nosotros vamos a seguir aquí y vamos a resistir y vamos a lograr derrotar al gobierno corrupto y traidor.